Señoras y señores, con ustedes la banda Eres tan solo mi amiga y me hablabas de todo Me contabas de tus aventuras, que vivías con otros Cuando tú me hablabas, te hablabas, me matabas por dentro Cuando tú me contabas tus historias, me mataban los celos Pero se acabó, ya se acabó Porque me sobraba valor, para decirte lo que siento Escúchame, tú lo eras todo, tú lo eras todo Tú lo eras todo, y yo nada para ti Cuando te sentía tan lejos de mí, yo me sentía a morir ¡Vamos a la iglesia! Si te vas Si te vas, si te vas, ya no vuelvas más Si te vas, si te vas, si te vas, no regreses más Te di yo toda mi vida, te di mi alma, te di mi querer, mi mujer Te di yo todo mi tiempo, te di mi cuerpo, te di mi querer Te vas, te vas Te vas tú de mi vida y no vuelvas más Te vas, te vas Te vas tú de mi vida y no regreses más Yo te di La ilusión La ilusión De mi corazón Yo te di El calor De todo mi amor Me quedó el dolor De tu falso adiós Por creer en tu amor Que me confundió Yo te di Yo te di Mi ansiedad Y mi sueño de amor Yo te di La pasión Que se vive de a dos Yo sentí el sabor Amargo que dejó Esa tarde que tu amor Del mío se marchó Vuelve mujer Que te extraño tanto Que si tú no vuelves Sin ti moriré Vuelve mujer Que me estás matando De locos deseos De verte otra vez Vuelve mujer Que te extraño tanto Que si tú no vuelves Sin ti moriré Vuelve mujer Que me estás matando De locos deseos De verte otra vez Buenas noches Córdoba Buenas noches País Bienvenidos Dime 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 Por qué me tratas tan mal A quien te hice olvidar Dime Por favor Dime Dime ¿Qué dudas te quisiste sacar Al hacerme sufrir y penar? Dime Dime Por favor Dime 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 si yo Dime ¿Por qué te burlaba? Dime Dime ¿Qué juego jugabas conmigo? Dime Dime ¿Por qué te burlaba? Dime Dime Te entregué todo, todo a cambio de nada Quiero tenerla en mi vida otra vez, quiero tenerla en mis brazos también Solo por mí, solo por mí Pasan los días, no la he vuelto a ver, ella comparte sus horas con él Pobre de mí, pobre de mí Te entregué todo a cambio de nada y tú a mí me robaste todo Pero no significas nada cuando me hablas de ti Te entregué todo a cambio de nada y tú a mí me robaste todo Pero no significas nada cuando me hablas de ti Solo es un capricho y vivo contigo Las cosas han cambiado y ya no tengo excusas Para vivir contigo y hacerte el amor pensando en otras Las cosas han cambiado Fue culpa del destino Que hace algunos meses por casualidad la cruzó en mi camino Ella llegó a mi vida antes de conocerte Y por esas cosas que no se entiende el mes que hace contigo Maldita sea, fue solo un capricho Maldita sea, fue solo un capricho el que yo tenía contigo Ella llegó a mi vida antes de conocerte Y por esas cosas que no se entiende el mes que hace contigo Por no haberte dicho que fuiste en mi vida Un capricho Maldita sea, fue solo un capricho el que yo tenía contigo Maldita sea, fue solo un capricho el que yo tenía contigo Maldita sea, fue solo un capricho el que yo tenía contigo Maldita sea, fue solo un capricho el que yo tenía contigo Maldita sea, fue solo un capricho el que yo tenía contigo Maldita sea, fue solo un capricho el que yo tenía contigo Maldita sea, fue solo un capricho el que yo tenía contigo Maldita sea, fue solo un capricho el que yo tenía contigo Lo nuestro se acabó, Susana, por culpa de ti Su, su, Susana, no vuelvas más, por favor La maleta en la cama, preparando tu viaje Un billete de vida, y en el alma coraje En tu cara de niño, se adivina el enfado Ni más que te enojas, quiero estar a tu lado Si me dejas, no vale 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 Dentro de una maleta, todo nuestro pasado no puedes llevar Si me dejas, no vale 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 Me parece muy caro el precio que debo pagar Te vas, te vas, te vas tú de mi vida y no vuelvas más Te vas, te vas, te vas tú de mi vida y no vuelvas más Mentirosa, emocera, traidora mujer Tú fuiste tantas cosas malvadas también Mentirosa, emocera, traidora mujer Tú fuiste tantas cosas malvadas también Tú de mí te burlaste, también te abusaste De mi buena voluntad Y tarde fue cuando me di cuenta Al ver que tú eras como todas las demás Mentirosa, emocera, traidora mujer Tú fuiste tantas cosas malvadas también Mentirosa, emocera, traidora mujer Tú fuiste tantas cosas malvadas también Celeste, celeste, celeste ¿Cómo me pudiste mentir así? Celeste, celeste, celeste ¿Cómo me pudiste mentir así? ¡Yeah! Quiero tenerla en mis brazos a esa mujer Quiero llenarla de ver a esa mujer Quiero decirle tantas cosas Que ella es tan hermosa Pero algo me dice que no Quiero entregarle mi vida a esa mujer Me da miedo de seducirla a esa mujer Tiene un aire tramposo Eso lo hace más hermoso Pero algo me dice que no Pero algo me dice que no Tiene un aire tramposo Tiene un aire tramposo Después de tanto tiempo En el aire tramposo Volvimos a menos Tú estás más cambiada Yo un poco más viejo Cuando éramos novios Un día de otoño Por consejo de una amiga Te casaste con otro Con dos hijos y un marido Y de la treinta y pico Si pudiera volver a casa Estarías conmigo Amor mío Amor mío Hoy nos vemos cara a cara Y sin perjuicio Amor mío Amor mío Tú siempre fuiste mi amada Y yo tu querido Yo quiero amarte Amor prohibido Amor 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 Necesito tu amor, necesito tu amor, y no me lo quieres dar Necesito todo, todo de ti, necesito que me quieras a mi Amores como esto, no se viven en cualquier momento Amor, 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 amor perdido Amor, 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 amor querido Amor, 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 amor perdido Amor, 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 amor querido Uno más uno más uno son tres Yo soy el uno, tú la dos, tu marido es el tres Uno más uno más uno son tres Yo soy el uno, tú la dos, tu marido es el tres Sé que te gusta jugar, sé que te gusta dañar Me pregunto por qué y para qué tú sigues jugando este juego de a tres Me pregunto por qué y para qué tú sigues jugando este juego de a tres Uno más uno más uno son tres Yo soy el uno, tú la dos, tu marido es el tres Uno más uno más uno son tres Yo soy el uno, tú la dos, tu marido es el tres Dices que me quieres Y es una mentira Dices que me amas Y es otra mentira Dices que me amas Y es otra mentira No creas que voy a caer En tu trampa otra vez Antes te voy a decir Algunas cosas que pienso No, 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 no No creas que yo No, 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 no Sería un tonto mal No, 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 no Que usas y dejas y matas su amor No, 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 no Yo no soy igual No, 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 no A todos los demás No, 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 no Ya sé que lo nuestro es sexo y nada más La, 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 la Yo ya no entiendo por qué Te amas sin darme placer Soy tu presente y ahora Después de mí, ¿qué? Piensa bien qué vas a hacer Yo no seré uno más Recuerda lo que te di Mi cuerpo y mi alma Siento que nuestro amor ya no tiene forma Hemos quedado fija en mi memoria Y no me puedo olvidar de ti Siento que nuestro amor ya no tiene forma Yo soy palomo sin su paloma Me duele tanto marcharme así A la misma hora Vienes a mi casa con una excusa más Que ya no lo quieres Que ya no lo amas Y que no quieres estar con él Él es mi amigo Mi amigo del alma Y no le fallaré Menos con su mujer Sin su mujer Sin su mujer Hasta que un día El silencio se oía Y una copa se bebió Y yo, yo más de dos Y luego sucedió Y me olvido de quien se trata Cuando me clama su mirada Es la esposa de mi amigo Que está dormida en mi cama Y estoy tan arrepentido De hacer esto De hacer esto A mi amigo Porque él estuvo Conmigo En las buenas Y en las malas Amor Amor Amor, amor, que jurabas Amor, 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 que te marchas Amor, 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 que triste Amor, 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 cuando partiste A fuego lento me estoy consumiendo A fuego lento se van quemando todos mis recuerdos A fuego lento se van fundiendo Todos mis besos y mis caricias sobre tu cuerpo Que mal me siento, que mal me siento Me voy durmiendo, me voy muriendo A fuego lento A fuego lento A fuego lento se van quemando todos mis recuerdos A fuego lento se van quemando todos mis recuerdos A fuego lento se van quemando todos mis recuerdos